Aquí comienza su noticiero, No Te Importa, con su conductor, Confesor Cáceres. Señores y señores, aquí comienza su noticiero, el to, 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 llegó el to, el tormento de los periodistas. Con ustedes, las principales noticias que han hecho historia. El No Te Importa con ustedes. Aquí comienza su noticiero, No Te Importa. Sean todos bienvenidos a este su noticiero, No Te Importa, el primero del año. Una vez más, aquí con las noticias más relevantes, las importantes, las que en verdad funcionan, las que en verdad nos afectan. Lamentablemente no puedo decir lo mismo de que está aquí a mi lado, este coprófago, que me ha puesto la producción al lado, pero... Estamos encendidos todavía, estamos encendidos. Y apenas vamos por el puerquería, porque ¿cómo estamos hoy? A 14, a 10, qué sé yo. El vago nunca sabe, el vago nunca sabe cómo estamos. Estamos bien. Esta Navidad han sido las mejores, las más largas. No, Pau, 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 no, Pau. Mayimbu, Mayimbu, usted sabe que es la idea ya de la cárcel, me patrocina. Bueno, vamos, que usted le da un poco de tiempo y que tengo uno para ti. Cuéntame, Pedro Pueblo, ¿cómo estás? Feliz Año Nuevo, Feliz Navidad, mi compañero de trabajo, entrañable. Sí, Feliz Navidad. Y no te votan. Yo le hacía falta, votan. Usted le está peligrando su trabajo. ¿Cómo le fue en esta Navidad a usted para allá? Porque nosotros estuvimos encendidos. Bueno, las Navidades para mí son una pausa de relajación, meditación, planear mi nuevo año, proyectos. Oye, Saban. Me fui a la montaña a meditar y bajé nutrido de información, de planes y todo eso. ¿Y a ti cómo te fue la Navidad? ¿Qué hiciste? Oiga, mire, nosotros entramos a la 42 del día 14 de diciembre y salimos antes de ayer. Y ahí estamos secos, secos. Mijo, ¿qué es entrar a la 42? ¿Qué es entrar a la 42? Usted no sabe de la gente de qué estamos haciendo, pero viendo cómo es focado. Ahora mismo ya es la 42, que estamos metiendo manos y haciendo esto y bailando ya. Y haciendo mueca. Se me descuajó. Ok, ok. Bueno, estamos dándole durísimo allá. Eso es de la juventud ahora que se va a maticar grama y superfaciente. Y el efecto le da con hacer mueca. Escupe paciente. Escupe paciente. Escupe paciente. Escupe paciente. Una palabra nueva, mi gente. Escupe paciente. Anda con uno gilet y lo baila en la boca. Sí, guau, guau. No vena bien. ¿Usted no te va a pegar? Vamos mañana, vea. Mañana, pero mañana hay de trabajo. ¿Quién dijo? La 42 está prendida a las 24 horas. Eso ahí no se trabaja, eso no ni se goza. Vamos a las noticias, señores, en lo que este ejemplo de juventud dominicana sigue desplayándose y hablando de su proyecto. Espérese, 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 que se me olvidó decirle de algo a la 42. ¿Usted ha oído por ahí más o menos hablar de unos tigres que andan diciendo que la vuelta es por México? Sí, sí, he escuchado. El mundo está de cabeza con esto de la migración y viendo que solamente no... Oye, usted que está preguntando por esto de diciembre. Tuvimos una baja de tigres en la calle, que eso no estuvo mal. Tanto los barrios como los sitios de jangueo faltaron tigres. La capital está vacía. ¿Pero qué pasó? Están haciendo unos proyectos, ¿no? Mira, ya me dijeron cuánto es la vuelta. Ya yo estoy reuniendo. Son con 10.000 que se hacen, con 10.000 dólares. ¿10.000 qué? Dólar, 10.000 dólares. Tú te buscas 10.000 dólares y te vas por México y te hacen la vuelta, te cruzas para acá. Y de una vez viene y te tiras la foto allá en la escalera roja. En la escalera, en la escalera, sí. Pero si usted viene para acá, es a trabajar, no va a tirar su foto. Usted tiene que venir para acá. 10.000 dólares la vuelta por México. 10.000 dólares. A propósito de la vuelta por México, déjame decirte algo. Mira, el gobierno de los Estados Unidos frena la migración multitudinaria por su país vecino, México. Parece mentira que va. Sí, sí, lo pararon. Lo pararon. ¡Eh! Espérense, espérense, espérense. ¿Cómo que la vuelta se cayó? Se cayó, se está cayendo la vuelta. Pedro Pueblo, ¿qué tiempo duraste tú para reunir 10.000 dólares y cómo lo reuniste? Trabajando duramente allá en la 42, proveyéndole... ¿Qué? ¿Materia gastable? Gastable, sí. Material gastable, sí. Presumible. Oh, sí. Material presumible, ¿qué le llaman eso? Sí, consumible. Sí. Material gastable, consumible. O hielo para los camellos, ¿verdad? Sí, no, no. Tú sabes que esa gente tiene... Oh, 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 déjame decirte algo, que eso, eso 10, 10,000, con esos 10.000 dólares que tú estás... Yo creo que con eso tú abro una empresa ese domingo. No, yo voy para allá, voy para allá, porque la gente... Pero, 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 espérate, espérate. ¿A qué? ¿A qué cojo? ¿A qué? ¿A qué cojo? ¿A qué? Consecuencias y causas piensas tú venir... ¿A qué costo te va a salir eso, venir para acá? 10.000 dólares. 10.000 dólares. Y después, ¿por qué está aquí? ¿Cómo, cómo, 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 cómo consigues ese dinero para pagarlo para atrás? Sí, generalmente, que me va a matar el corazón. Ese, no, eso es para, eso es cachilín, eso que pagarlo ahí mismo. Sí, pero... O sea, lo diferenciado, ¿no? Esa vuelta es ahí mismo, cash, hay que... Ahí te cruzan y tú me llevas para acá y... Y hace tu vuelta. Bueno, a la juventud dominicana que me escucha de la 43, 44, 42, señor, 10.000 dólares, con eso usted emprende un negocio, compra un carro, ponte a tasear y si lo va a hacer, hazlo bien. No, porque el problema de ustedes, que vienen de allá, para acá, con la cabeza llena de, 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 de mí, de miseria, a todos los que ganan aquí, quererlo también mandar para allá o explotarlo en, 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 en discoteca y, 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 y cosas innecesarias. Es malo, estoy tupido todavía. Dame la otra noticia, por favor, ¿qué tiene por ahí? No, bueno, entre las noticias que están matando el mundo ahora mismo es internacional. Ah, ahora tú tienes ese, 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 sesiones. Sí, que hay, sesiones, claro, yo tengo locales e internacionales. Es la noticia internacional, el famoso cantante que tiene el maldito flow más grande que existe ahora mismo. Juan, Juan Luis Guerra, señores, vamos a ver qué dice el Nájole Guerra. Estamos hablando de los Estados Unidos, estamos hablando de Pérez. Mundial, mundial. Es hombre mío, yo lo que lo pueda, es mundial, también, es mundial, es mundial. Pues estamos hablando de los Estados Unidos, cuando yo voy para allá, cuando voy a coger la vuelta. El señor Drake no tenía espacio para parquear su avión en San Martín. ¿Usted sabe qué hizo él? Fue y lo aterrizó en Puerto Rico y lo dejó allá parqueado. Oh, ok, ok. Eso tiene cual, yo mire. El señor Drake. Eso tiene cual, bacano. Eso tiene dinero, chavo, de lo verde, de lo que le hacen así. Él iba a viajar y no había parqueo. No había parqueo, estaba lleno el parqueo de San Martín y el avión de San Martín. Entonces lo parqueó en Puerto Rico. En San Martín no caben tres aviones juntos. Señores, déjenme de, lamentando la noticia de que este cree que está dando la primicia mundial. Mientras tanto, en nuestra media isla, en nuestro pedacito de país, el supuesto, no supuesto no, fue quien hizo el acto, quien le dio de baja a Jorge Mera, el balbarazo. Dice, hice campaña y no, no me resolvieron. Oiga, la respuesta que da este caballero ante el jurado. Ustedes saben que es lo que es reclamar, reclamar una, una, una acción como, como esa, con lo, con lo que no tiene, no tiene perdón de Dios. Así que esperamos que te, que te, que te hunda en la, en la, en la cárcel. Esperamos que, que Tremor no te agarren y te, y te, y te, y te, y te lo, te lo, y te lo, te, te lo. Saquen de la cotilla los años que vas a, los años que vas a durar ahí. ¿Ok? Acelera, Coy. Continuamos, ¿qué más tienes de las internacionales? Eh, siguiendo con las internacionales, eh, tenemos al hombre que ha puesto el huevo más grande del, del, del año pasado y este año. Lo, el que él puso el año pasado, lo pasó para este año. Usted no tiene uno de esos huevos, que usted siempre tiene. Ah, hay un huevo, aquí, aquí, producción. Ese, regáleselo, ese, póngale el nombre de Bas, Bas Boni, el señor Bas Boni, después de haber puesto su huevo y de tirarle el celular a la muchacha, el hombre dijo que lo van a extrañar en un Twitter, agarró y cerró su página de Instagram y, pero, no, espérese, no me sube esa página, no me voy a dejar todo. Te, 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 te puede, te puede, sí, continuo, contigo, ¿quién no va a extrañar? Dijo, imagínate. Eso dice él, eso dice él. Tiró un Twitter y le dijo a sí mismo, me van a extrañar y agarró y puso su página de Instagram, Instagram o IG, como dicen los gringos, y la puso privada y tumbó el Twitter. El hombre no quiere saber de nadie, ni va a... Yo, yo te tengo una pregunta. ¿Qué te opina de eso? Aparte de, 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 que se vaya, que sí, que se vaya, que se vaya, que el mundo no te va a extrañar. Por mí tú puedes cerrar, no, 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 no tu Twitter, no, tú puedes cerrar hasta la ventana de tu casa, la puerta y, y por mí, no me sumas nada, ni a mí, ni a mucho en esta sociedad. Al contrario, lo que ha venido a, a dislocar, a cambiar muchas cosas de, de la juventud, a desenfocar lo malo que están, pero eres parte del, 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 del problema. Eres parte del, 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 del engranaje. Eres una, una, un títere de la, de los grandes. Pero esos, esos son cosas muy, muy, muy profundas para este, este cabeza de, de esta, esta, esta cabeza hueca que tenemos aquí al frente. Mira, mira. Espérate, pero ¿estás hablando conmigo o tenés otra gente ahí alante? Yo, sí, es tú, está delante de mí. Mira, Pedro, Pedro Pueblo, yo, yo, yo te veo a ti como con, con, con. Pedro Pueblo, la máquina de la conciencia RD. La conciencia RD, Dios, sí, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Puedes, póngame mi apellido, la conciencia RD. Mira acá, eh, 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 Pedro Prieto, Pedro Pueblo. Pedro, Pedro Pueblo. Pero yo te veo, yo te veo, te veo a ti como, como, como lavado, lavado y como bañado. ¿No? Y tú, 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 estás trabajando, estás trabajando. Sí, sí, estoy trabajando ya, tengo un trabajito ahí, tengo una chiripita ahí en, 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 en. Que eso me gusta, eh. Te voy a aplaudir eso, te lo voy a aplaudir. Voy a ocupar, solamente para aplaudir a ti porque te aplauso por aquí. Me alegra muchísimo que estés trabajando. Sí. Espérate, espérate. Señores, valió la pena, valió la pena que Pedro Pueblo ya consiguió un trabajo digno para llevar el pan a su casa. Un ejemplo de superación, mire cómo dejó la calle. Ahora le va a decir en qué está trabajando Pedro Pueblo. Pero, ¿por lo que estás haciendo tú? Estamos trabajando entre la frontera haitiana y dominicana para mantener la seguridad de las personas. Vamos un segundo, vamos un segundo. Pero, pero, pero tú eres de la C-Front. De C-Front, muy bien. Sí, eh, bueno, estamos haciéndole un front a la gente para poder traerlo para acá porque ellos quieren cruzar para acá porque dicen que la vuelta es por aquí. Entonces, eh, ¿cómo? Tú estás coyoteando, coyoteando Moreno. Tú estás de coyote para Moreno. Ellos quieren la vuelta para, 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 por México, pero para cruzar para México tienen que cruzar para acá primero. Pero, cállate, 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 co-projo, ¿ok? Hay demasiada noticia buena. Señores, el presidente electo Lula da Silva está que no quiere saber de él ahora. ¿Él come hamburgues? Eh, sí, él come, ¿por qué? No sé si es que estaba comiendo hamburgues en un McDonald's aquí en... Sí, una historia, una historia, una historia similar a Nelson Mandela. Salió de la cárcel y volvió a ser presidente de Brasil. Eh, Bolsegato dice que no, que, que no acepta la, eh, la, su presidencia. Bolsegato mandó, mandó para la calle a todos sus seguidores. El, el típico, pa, 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 taleo de siempre. Ustedes saben, ahí Abinadel dice, yo apoyo a da Silva. Ah, ah, Abinadel, hijo, hijo de, hijo de... Hijo de Dios, tú tienes demasiados problemas en esas, en esas cuatro paredes, en esa isla. Pa, tú estás tuiteando mi, 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 mi serias internacionales, para que crean que tú eres el más, el más culto y el ejemplo. Y las Naciones Unidas lo están apoyando a él. Y sale Abinadel, yo apoyo la, la iniciativa de mi, de mi homólogo Lula da Silva. Apoya a Bolsegato, que Bolsegato también fue, 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 fue bueno. Bueno, 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 bueno. Que, eh, de, de, de Bad Bunny, en definitiva, que se quede en su casa, que no va a, nadie lo va a extrañar. No, nadie lo va a extrañar. Todo el mundo le dio dislike y le cerró la página. Eh, en las noticias de los locales, hay una intervención que salió hace cuatro semanas, con más de doscientos mil y pico de views, ya llegando al millón medio, ya ahora mismo de views, en la colaboración más grande de Féminas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién? Eh, bueno, me imagino que, 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 me imagino que ahí está, eh, 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 ¿qué es, eh? Mira, dale, dale para atrás. ¿Qué? ¿Pero se acuerda de la materialita? La que se estaba buscando un dedazo. ¿La que qué? La materialita, ¿no se acuerda de ella? ¿El video que yo le mandé? ¿A quién? ¿A quién? El video que yo le mandé, la que se estaba buscando el dedazo, que se le había pedido algo en el baúl. Se me borró con otro, eh. Se me borró, se me borró. Hubo una acumulación de Capealdo femenino, y esas fueron diez señoritas. Espera, damos un segundo que todo muy rápido. ¿Caquín? Capealdo, se llama. Capealdo. Sí, que uno de sus precursores se llama La Máquina de Cotorra, el Toxicrow. ¿Por qué que los urbanos se ponen unos nombres como que son? Calle, nombre calle, esos son nombres calle. ¿Cómo se llama esto ahora? La Máquina de Cotorra, Toxicrow. Eso en leyes viene siendo la enciclopedia viva, ¿verdad? Exacto, mi amor. Y la otra es, y la otra que hizo la colaboración, ¿cómo se llama? Las que hicieron la colaboración tenemos a la materialista, tenemos a la insuperable, tenemos a Toma de Llama. Eso es la insuperable. Má, 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 materialista. Le dice la mamá de la mamá. Entonces, lo que trae a colación de la noticia es que Toxicrow sacó un listado de las personas que él invitó para esa colaboración. Pero, dame un segundo, ese reguero de cuerdos que se ponen a cantar, haces una colaboración de tantos artistas para salir a cantar lo mismo, lo mismo. El que tú yo tengo, el que tú no tienes, el que yo te meo el patio. El que, señores, por amor del cielo, si van a hacer algo mal, háganlo bien. Eso no va a salir de Santo Domingo. No va a salir. Oiga, chequé, las que le hicieron el foo a la máquina de cotorra. ¿Qué es hacer el foo? ¿Qué es hacer el foo? No entiendo. Porque el foo se hace una vela. A una vela. No, lo dejaron en visto, no participaron en la colaboración. ¿Qué es dejar en visto, por favor? Tienen que nutrirle, pues, el pueblo dominicano. ¿Qué es dejar en visto? Que no le dieron el sí, que no le dijeron el sí, que no le dijeron que sí, que iban a colaborar en la canción. Y para tú decir que no le dijeron que sí, tú tienes que decir que el foo, que en visto, que tanta vaina son. Ellos, ellos me entienden, ellos, miren, yo lo estoy enseñando. Sí, tu gente, tu gente. Ellos, ellos me entienden. Entonces, ellos tenemos a la más dura. Nati y Natacha lo dejó en visto. Póngale, póngale doble cheque, como hacen en el curso de Guatán. Nati y Natacha en visto, sigue. Nati y Natacha le dijo que no. Bueno, lo dejó en visto. Invitó a Toquicha, tampoco, tampoco fue. Esa es la amiga suya, la que dice que ella es, sé en la siestad de moda. Continúa con el contenido y no, no, no te desenfoques, no me saques de mi casilla, por favor. Sigue. Hubo una ahí que yo no me sé el nombre. Ya, 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 déjame, déjame ver ese tema. Carajo. Dentro de las noticias internacionales, ya que el festejado este, feste viene, es por feste, oíste. El festejado este dice que son internacionales. Yo cumplo algo que viene, ¿qué me vas a regalar? A ti, un libro Nacho. ¿Quieres un libro Nacho de regalo? Yo te lo voy a regalar. La cama mía, me le cayó el blog y tengo que ponerle algo para calzarlo. Entonces necesito, me caería bien un librito para ponérselo ahí para. Se puede doblar así, no me da. Cosa más, cosa más grande verán. Señores, se ha armado un revolú, porque ahora el millonario Elon Musk compró tu, compró tu, 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 y ahora dice, aquí yo voy a decir lo que me dé mi, mi regalada gana. Y aquí todo el mundo va a poder decir lo que quiera. Y se ha metido en un armario y ha encontrado unos secretos grandísimos ahí y ha revelado que la hija de Fusi, de Fusi, Fusi, fue el defensor, el encargado de la pandemia, el médico mano derecha de Donald Trump. No, el médico, el médico que dijo que todo estaba bien. Exacto, dice, ahora se ha descubierto que él, la hija de Fusi y trabajaba en un laboratorio en Yuan, Yuan, y él jura por Dios y jura y perjura que el COVID-19 fue creado para que las farmacéuticas vuelvan y se metan todos los cuartos en los bolsillos. Y ahora hay un lío del carajo, dentro de eso se están las reacciones de las inyecciones, por eso usted ve que hay mucha gente dándole un patatú de la nada. Ahora han surgido enfermedades que gente no tenía y ahora todo el mundo está enfermo. Las farmacias están en full las 24 horas buscando medicamentos, los médicos consultan y consultan y consultan y esto llegó a donde iba. Usted no se puyó, quizás usted de los 5 o 6 gente no se puyó en el mundo porque nos dieron tantas, tantas vainas con esa vacuna que todo el mundo... ¿Usted se puyó? Como colador. ¿Usted se vacunó? Por todos lados. ¿Cuántas? ¿Cuántas veces usted se puso y se vacunó? Yo me puse la primera y... Pero tranquilo, que a usted no le pasa nada. Olvíese. No, no, no. A los perros no le pasa nada. Puede morir una gente por lo importante, una gente que valga la pena, que necesite a la sociedad. Pero Pedro Pueblo, a usted nadie lo va a extrañar. Esa vacuna no fue para pobre. No fue para pobre. Explotan las redes, tiemblan las redes sociales con un post que ha expuesto el cantautor, el bachatero, Romeo Santos. Una plebería que subió con una jefa que está más buena, que come con los dientes, que come con los dedos de la mano. Ese hombre ha subido un preview de un video que él va a sacar ahora y eso está candela. Una carnita de peluche, se lo voy a mandar para que usted vea una cosa. No, no, no. A mí no me mande nada. No me mande nada. No me mande nada. Ahí está. Ahí está. No me mande nada. 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 Yo soy una institución del periodismo. Señores, ¿tienes alguna otra basura que destacar de todas esas que tienes ahí? Ay, lo vuelve a hacer Chelo Chá, señores. Chelo Chá lo vuelve a hacer. Te ha vuelto a meter Chelo Chá. ¿Quién es? ¿Y abajo de qué piedra que te vive, señor? ¿Abajo de qué piedra que te vive? Lo que pasa es que tú tienes que entender que tu nivel y mi nivel son dos cosas diferentes. No, es al revés. Es al revés. El mío está para arriba y está para abajo porque tú no está con la gente. La gente son la que te... ¿Quién te cree que ven en tu video? Te lo creo, cosas más grande verán. Si no hay este resultado, mira el resultado ahí de tu... Lo vio, lo vio. Adiós que nos haga confesado. Está muy mal. ¿Qué fue lo que hizo Che, Che? Che, 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 Che? ¿Eh? Déjame, déjame, déjame eso a mí. Ok. Chelo Chá se ha puesto en un party, parece ahí, de esto que le pagan por ahí. y ha vuelto a mentarle la progenitora al apiconsciente una cosa que se le ha dicho que no haga eso, que es una falta de respeto, pero el tipo parece que estaba contento estaba medio happy tú sabes que es lo que lo puedo y lo vuelve a hacer y se le dijo que no se meta con la dipunta pero él vuelve y lo hace es una falta de respeto en el género en la calle y en todos los medios bueno, espero que chequen chequenme lo que vayan a hacer y para culminar este noticiero señores así mismo como el corporal Fogote está hablando la comisión de espectáculos públicos ha nombrado una comitiva para prohibir las letras sucias de esta generación dominicana de este género musical llamado que lo único que ha venido es a destruir a sembrar semillas de 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 dinamita en mentes débiles señores con unos mensajes unas letras unas insinuaciones que al final mandan revelan un mensaje contrario a lo que es los valores señores y afortunadamente las pruebas están ahí que ellos se 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 autoproclaman de que yo soy guapo de que yo soy un un matatán de que yo hago esto y cuando es la hora de bregar dicen no yo lo que soy altita yo no soy nada hablando de guapo el pachá el pachá ya puerto está hablando de la que usted dice que tiene mierda en el cerebro cuál de ella porque son tantas se puso a hablar de Tati Jr que estaba parece un party gozando en su vacación y esa cosa y se puso a hablar mal de eso y el señor David Ortiz tú sabes lo que es eso salón de la fama como que ese otro que lo tumbé de mi altar lo tumbé ese santo lo tumbé también de que le pasó lo que le pasó que vi que siguió en su vaina lo tumbé continúa eso fue un problema por un behind que estaban peleando por un behind yo no voy a preguntarle por un behind porque yo conozco algo de inglés y no quisiera imaginarme lo que tú me estás diciendo pero le explico por qué pero trata de explicarlo sin decirme la palabra vulgar ¿qué es un behind? ese es la parte trasera de uno ese es vivo tú me das tu ese la vaina por una cosa eso fue eso por eso pero no él se puso a hablar de Tati y David Tí le dijo lambón ¿a quién? al fechar bueno lo ha llamado por su nombre y apellido señores hasta aquí este noticiero esperamos que le haya gustado mi nombre es jojo confesor cáceres el toto el tormento de los periodistas despídete tú coprófago miren eso aquí le doy su despedida a su hermano Pedro Pueblo la conciencia de la ley sabe que lo queremos pedir aquí trataremos estar aquí todos los martes síganos en las redes denle like y comenten y denle para adelante que esta vaina es para rato y cerramos con la noticia más grave y más triste mi eida para salir la perdimos recoge que perdimos hasta año que viene aquí termina su noticiero no te importa con confesor cáceres no te importa no te importa no te importa no te importa Gracias por ver el video.